El cielo te adoramos, alanzamos hoy tu nombre en algo. Que tus reinos establezcan una alabanza, que tu pueblo no te deja de poder. Padre del cielo te adoramos, alanzamos hoy tu nombre en algo. Que tus reinos establezcan una alabanza, que tu pueblo no te deja de poder. Que tus reinos establezcan una alabanza, que tu pueblo no te deja de poder. Que tus reinos establezcan una alabanza. El cielo te adoramos, alanzamos hoy tu nombre en algo. Que tus reinos establezcan una alabanza. El cielo te adoramos, alanzamos hoy tu nombre en algo. Que tus reinos establezcan una alabanza. 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 Amén. Amén.